Hola, vengo a presentarles la asignatura de Historia y Cultura de España que van a cursar ustedes en el grado semipresencial de Educación Infantil. El objetivo de esta asignatura básicamente es conocer la historia y la cultura de España y por lo tanto lo que se va a pedir a los alumnos son los conocimientos mínimos de historia de España que me imagino que ustedes ya habrán adquirido en sus estudios previos a la universidad. Lo que se pretende es que ustedes tengan una formación básica en Historia y Cultura de España y que adquieran una serie de valores o una serie de competencias entre las que figuran promover el respeto a los derechos fundamentales, promover los valores básicos como la paz y la democracia, promover el conocimiento de la historia y de la cultura de España y saber aplicar los conocimientos que se supone ustedes van a adquirir durante este curso a su trabajo que será un trabajo fundamentalmente didáctico dirigido a los alumnos de Educación Infantil. La asignatura está perfectamente explicitada en la guía docente y simplemente recordarles que la asignatura se divide, se estructura en dos grandes bloques didácticos. El bloque didáctico 1 que abarca lo que es la prehistoria, la proto historia y las edades antigua y medieval de España y un bloque didáctico 2 que abarcaría las edades moderna y contemporánea. Como saben la asignatura es una asignatura online, el grado es un grado semipresencial lo que significa, como creo que ya ustedes sabrán, que los contenidos de la asignatura se van a impartir online y que solamente tendrán ustedes que presentarse a un examen que coincidirá con la convocatoria oficial de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. Ese examen será un examen de 19 preguntas cortas referidas a los contenidos de la asignatura. Ese examen puntuará sobre nueve puntos y luego independientemente de ese examen presencial pues habrá una actividad también evaluable y esa actividad consistirá en la elaboración por parte de ustedes de una propuesta didáctica sobre un hecho, un acontecimiento o un personaje de la historia de España. Ese hecho, ese acontecimiento o ese personaje me lo tendrán ustedes que proponer a mí y una vez que me hayan hecho la propuesta pues yo ya les indicaré la forma de elaborar esa propuesta didáctica que me tendrán que entregar como actividad de curso el día del examen, el día del examen presencial y esa propuesta o esa actividad puntuará un punto, un punto que se sumará a la puntuación que obtendrán ustedes en la prueba presencial. Es la única actividad que vamos a tener a lo largo del curso, en la guía didáctica viene mucho más desarrollado todo esto, también viene más explicitada todo lo que es la bibliografía que tienen ustedes que utilizar para las clases, de todas maneras se colgará en el campus virtual pues los esquemas, los guiones básicos de cada uno de los temas y aproximadamente durante una vez al mes en el trimestre o en el tiempo que dure la asignatura pues habrá una videoconferencia en la cual yo pues les indicaré los contenidos más importantes de cada de cada tema, los aspectos más fundamentales sobre los que hay que incidir, etcétera, etcétera. Y bueno esto ha sido todo espero que si tienen alguna duda pues se pongan en contacto conmigo a través de mi correo electrónico que figura también en la guía didáctica y simplemente bueno pues les animo a estudiar, a cursar la asignatura y si tienen algún problema pues a través del correo electrónico pues les puedo resolver cualquier duda. Muchas gracias. Gracias.